Hoy les traigo algunos tips para sacarse fotos a ustedes mismos. Los espejos son geniales para que practiquemos nuestras poses. Está bueno conocernos y saber cuáles son nuestros mejores ángulos. Mirá cómo me estoy corrigiendo. Como ves es hora de atreverte en las poses. Podés probar varias lentes de cámara, incluso el gran angular. Y mirá el resultado. Este es un tip que todos pueden usar. El cielo está para todos, así que usémoslo como fondo para nuestras fotos. Con la ayuda del temporizador Galaxy apoyé mi celular en una silla, pero también podés apoyarlo en el piso. Y el resultado es súper original. Lo sé gente, este temporizador es impresionante. No solo con la mano, pero también podés usar el lápiz de tu S22 Ultra y sacar las fotos con él. Presionás el botón una vez y tenés tu foto. O si lo haces clic dos veces, se voltea la cámara trasera. Muy bueno. Y juguemos con nuestra actividad. En los lugares inusuales surgen fotos únicas. Usen los posejos que les traje hoy y envíenme sus fotos finales que ya estoy ansioso para verlas. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!